¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si eres tú, oh gran ángel de nuestra edad, fuiste titulo de tomar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuiste enviado a este planeta para tu pueblo recoger. En ti eres tú, oh gran ángel de abril, manifestado en sinclicidad. Somos privilegiados de haberte conocido. Entre nosotros caminaste y trajiste este gran mensaje. El Mesías eres tú, oh gran ángel de nuestra edad. Fuiste digno de tomar el gran título de propiedad. El Mesías eres tú, oh gran ángel de nuestra edad. Fuiste digno de tomar el gran título de propiedad. El Mesías eres tú, oh gran ángel de nuestra edad. Fuiste digno de la edad. Fuiste digno de tomar el gran título de propiedad. Fuiste digno de tomar el gran título de propiedad. Fuiste digno de tomar el gran título de propiedad. Gracias.